Buenas tardes, estamos en vivo en la puerta del Country San Eliseo en San Vicente, Robertino. Ahí te estamos viendo con la llegada de Mónica, la mujer que junto a su marido Maximiliano vivieron una madrugada de terror del martes para el miércoles adentro de su casa con estos delincuentes que ingresaron armados, encapuchados y con guantes y le hicieron vivir una verdadera pesadilla. Robert. Buenas tardes, Vivi, exactamente conmoción y noche de terror aquí en San Eliseo en San Vicente. No queremos perder un segundo más para no demorar a Mónica que tiene la diferencia de atendernos y hablar un poquito para contarnos en detalle el terror que vivió anoche. Ha sido una noche y una mañana caótica para ellos, así que te agradecemos enormemente el testimonio, lamentamos también enormemente lo que ha pasado y bueno, queremos escucharte para que nos cuentes un poco qué es lo que pasó y que nos cuentes vos cómo fue lo que vivieron en esta trágica noche que les tocó pasar aquí en San Eliseo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, el día de antes de ayer nos encontramos en mi casa durmiendo, de repente me despierto con cinco tipos en mi habitación, cinco hombres encapuchados en mi habitación, prendo un velador y veo que están mis hijas y que ellos lo tienen con un arma a ellas. Veo que también lo tienen a mi marido, muy violentos, nos piden dinero, nosotros les comentamos a ellos que le íbamos a dar lo que teníamos, mi marido baja, se va hasta la camioneta, tres lo acompañan, dos se quedan conmigo y le dice que le va a dar el dinero que tienen la camioneta a ellos. Los dos que se quedan conmigo, muy violentos, me empiezan a preguntar dónde estaban los dólares, le dije que yo no tenía dólares, que mi marido le iba a dar los pesos que él tenía en la camioneta, me dice yo no vine por pesos, yo vine por dólares, no por pesos. ¿Tenían esa información clara? Evidentemente sí, evidentemente sí, porque ellos decían, yo no vine por pesos, yo vine por dólares. ¿Y tenían mal ese dato? Tenían mal los datos. Nosotros, yo tenía mil dólares creo que, y se los entregué, le dije, ahí lo tenés, cuando me sacan la primera uña le digo, tenés los dólares en la cartera, le digo, y me dice, ¿cuánto es? Mil dólares, le digo, y me dice, no, nosotros necesitamos más. Le digo, no, no tengo más, no sé de dónde sacar, y me dice, bueno, de algún lugar vas a sacar, porque vos tenés más dólares. Le digo, no, me levanta la segunda uña, me arranca la segunda uña. ¿Esto es literal? Sí. ¿Tenemos la mano de ahí, lastimada? Tengo, no tengo uña, tengo el dedo, no tengo nada, o sea, duele muchísimo. Entonces agarra y me dice, necesito que me digas dónde están los dólares, y evidentemente esto no va a funcionar. Entonces traen a mi marido de abajo, mi marido ya le había dado el dinero que teníamos, traen a mi marido y lo empiezan a patear en el piso. Mi marido tiraba en el piso, lo empiezan a patear. Yo le pido por favor que lo dejen, ya tenían el dinero, váyanse, no hay nada más. No, ¿dónde están los dólares? Hacemos otra cosa, esto no va a funcionar, tráeme a las gemelas. Le voy a cortar la lengua a una de las gemelas, así la otra cuenta dónde están los dólares. No tenemos dólares. Estábamos jugados. Nos iban a matar, porque seguían torturándonos. Cuando le agarran a mi hija, yo no sé de dónde saqué fuerza, y empecé a pegarle, a golpearles. Entonces mi marido se da cuenta de que lo que estaba sucediendo, y empezamos nosotros entre los dos a pegarle a ellos, eran cinco armados contra nosotros dos. Eso es lo que hace, y yo empiezo a gritar, eso lo que hace es que ellos agarren el dinero que tenían en mano, y que se manden a mudar. ¿Se les fue la situación de las manos, digamos? Para mí ellos no tenían, no estaban organizados. Yo escuché que dijo tu marido, porque en estos casos se suele hablar de gente que actúa con mucho profesionalismo, sin embargo tu marido dijo que los notó en todo momento muy desorganizados. Estaban muy desorganizados, estaban, estaban muy nerviosos, muy nerviosos. Uno iba, hasta la puerta volvía, iba como que caminaba, no sabía qué hacer. Si ellos ya tenían el dinero, ¿por qué nos golpearon a nosotros? O sea, es todo muy raro. Ahora, Mónica, es un barrio de alta seguridad, digamos, franquearon varios obstáculos de seguridad para ingresar hasta la casa de ustedes, por lo que contaron, la casa de ustedes está en el corazón del country, es decir, a bastante distancia del cerco perimetral, que incluso está electrificado. ¿Qué es lo que piensan ustedes que pudo haber pasado? ¿Qué falló? ¿Cómo lograron entrar hasta ahí tan infragante y sin que nadie los frenara? Mirá, la verdad no tengo ni idea qué es lo que pudo haber sucedido. ¿Sospechan de alguien? No, yo te digo que no hablé con nadie todavía, no sé, pero yo creo que sí está cantado. Sí estaba cantado una mala información. Ellos fueron directamente a mi casa. ¿Por qué no entraron en otra casa que estabas más cerca del perímetro? Fueron directamente a mi casa. Ellos creo que tenían esa falsa data de que nosotros teníamos dólares. No solamente eso, sino que lo que me parece raro es que fue un día que no había luz, llovía. Había una ventana abierta, ¿verdad? Había una ventana abierta, que era la ventana de la niñera, que ella me había pedido autorización. En realidad yo fui la que le dije, deja abierta tu ventana porque hace mucho calor, bla, bla, bla. Entonces ellos entraron por esa ventana. Primero la agarraron a ella, después fueron a la habitación de mis gemelas y luego entraron a mi habitación. ¿La niñera es? Hay, obviamente, extrema confianza a ustedes. Me imagino que hace mucho que trabaja con ustedes. No, hace poco que la chica trabaja con nosotros, pero es recomendada de otra empleada y de patrones anteriores. ¿A ella la golpearon también? No, ni a las niñas sí, cuando una de las niñas quiso defenderme, sí le pegó a una de mis nenas, pero a la otra niña no le ha hecho nada ni tampoco la ha empleado. Mónica, mis compañeros, te quieren hacer una pregunta. ¿Me permitís que te acerque el auricular para que puedas escucharlo? Estamos trabajando en vivo. Les cuento que yo me estoy sacando el auricular para poder pasársela, Mónica. Mientras te transmito una pregunta más, mientras te acerco el auricular, insistimos que estamos aquí trabajando en vivo. Lo que te quiero preguntar es desde la justicia, entiendo que hay, obviamente, mucha reserva, pero ¿qué les han dicho? ¿Cómo están trabajando, digamos, ahora para tratar de dar con el paradero de los malvivientes? Sinceramente, no tengo esa información. Hoy a la tarde, recién me voy a juntar con el comisario, no tengo esa información todavía. Recién salgo de la clínica después de lo sucedido esa noche. No tengo. Pero tu marido comentó, Mónica, por último, y ya para que mis compañeros te puedan escuchar, ahí le estamos acercando el retorno. Tu marido comentó una desinteligencia por parte del comando policial de Guernica y el de San Vicente, que el de San Vicente terminó no accionando por una cuestión de jurisdicción. ¿Ustedes creen que hubo una desinteligencia o que efectivamente, digamos, porque en ese momento, por lo que cuenta tu marido, fue cuando se fugaron? Mirá, yo te digo que cuando esto sucedió, yo llamé, yo llamé a la policía, ¿sí? Y vinieron muchísimos patrulleros, muchísimos, pero hacía dos minutos que se habían ido de acá, nadie encontró nada. Claro. ¿Entendés? O sea, y después dice que se estaban peleando entre ellos, quién se quedaba, quién se...